El gobierno dice estar buscando uno por uno a quienes habiendo tenido derecho a los subsidios no los han reclamado. Más de 232 mil hogares de nueve departamentos y Bogotá aún no han cobrado el subsidio monetario. El gobierno a las familias más vulnerables del país como apoyo para mitigar el impacto económico causado por el COVID-19. El departamento del Valle del Cauca es el que menos cobros de ingreso solidario presenta, pues mantiene los recursos para 25 mil 514 hogares y según Prosperidad Social, las transferencias económicas se han dificultado por la falta de bancarización. Desde la semana pasada, todas las direcciones regionales de Prosperidad Social, con el apoyo de las alcaldías, madres, líderes y juntas de acción comunal, iniciaron la búsqueda activa en los municipios del país de las familias beneficiarias del subsidio. Para acceder a información detallada, Prosperidad Social tiene la línea a nivel nacional 018-095-1100, el correo ingreso.solidario.prosperidadsocial.gov.co y la página web ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co y la página web ingresosolidario.com